Bienvenidos a un nuevo video Diagrama de B, representación gráfica de los conjuntos. Saquemos la lupa modelo 1. Este video es más de lupa, más visual. A unido C. Tomamos A. Tomamos C. Lo estamos uniendo. A unido C. Menos B. Le restamos la porción de B. ¿Qué me quedó? Lo que está chuleado. Modelo 2. Tenemos tres conjuntos. A, B y C. Recuerde conjunto letra mayúscula. A unido B unido C. Los tres completicos. Menos. Menos. Vamos a ver qué vamos a restar. La intercepción de los tres. Entonces recordemos. Este punto es A intersectado B intersectado C. Esa es la intersección de los tres. Entonces nos quedaría el resto rayado. Modelo 3. Tenemos tres conjuntos. A, C, B. Pero, pero, aquí me dicen A intersectado B. No estamos trabajando inicialmente con C. Vamos a ver qué pasa. Y este es el complemento. Hago primero la intersección entre A y B y el complemento. Recuerde que en el complemento es lo que le hace falta para ser igual al universal. Y el universal es el todo, la referencia. Por eso, realizamos este recuadro para representar el universal. Porque pueden existir elementos que estén por fuera de A, de C y de B. O sea, están en este lado. Ahora, A intersectado B. Listo. A intersectado B. Sería esta porción que voy a marcar con el punto. ¿Sí? Pero como me dice, el complemento es lo que le hace falta para ser igual al universal. ¿Qué le hace falta? Todo este rayado. Todo este rayado, este rayado. Y el rayado de afuera de cada uno de los conjuntos. Entonces, me queda libre este espacio. Modelo 4. Observemos que tenemos tres conjuntos donde no tengo que hacer este recuadro porque no me está hablando del complemento. Entonces, decimos A unido B unido C A, B y C me están involucrando todos los conjuntos. Esa sería la solución. Este es un video mucho más visual, mucho más de lupa. Suscríbete, comparte la información, darle like. ¡Gracias! ¡Gracias!